Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad, de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir, a los pueblos dormidos, los desaparecidos que se buscan, con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia, dos mil comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar, cuantos dejarían de ser esclavos, por el precio de una bomba al mar, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia, la memoria pincha hasta sangrar, a los pueblos que la amarran, y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA, y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia, fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angeleli, dejaron su sangre en el lodo, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia, la memoria estalla hasta vencer, a los pueblos que la aplastan, y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala a Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia, América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia, la memoria apunta hasta matar, a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.